La división contra los delitos financieros del CICPC detuvo a Edu William del Jesús Caldera Romero de 33 años, quien mediante habilidad y destreza logró estafar a la empresa Motorrepuestos Parra Empire, ubicada en la avenida O'Higgins de Caracas. El detenido solicitó a la empresa una cuenta bancaria de Bank of America con la intención de comprar 12 motos marca Empire de diferente cilindraje para un monto total de 12.000 dólares americanos. Por tal motivo, las víctimas le hacen entrega de la cuenta donde Edu William realizó el supuesto pago y la misma procede a validar el pago y le hacen entrega de las motos. Al transcurrir dos días, la víctima se percató que los fondos no se encontraban disponibles en la cuenta. Los abuesos continúan con las investigaciones y pudieron comprobar que el detenido habría depositado un cheque desprovisto de fondos, sabiendo el cual, el día del pago, la cuenta lo refleja como positivo, motivado a que estas transacciones tardan un lapso de tres días para validación. Gracias por ver el video.